Que nota raza, nos venimos otra vez nuevamente con las reacciones Hoy le venimos reaccionando a una música que fue grabada hace 5 años Yo creo que todos la escucharon por el canal de Youtube Este se llama Plomo Plomo y la vamos a dejar para que la escuchen Y este tema es dedicado a todos los universitarios, a todos los estudiantes Que se están levantando para derrocar la dictadura de Daniel Ortega Plomo Plomo, patria libre y es que así somos Esto es Nicaragua, corrupto, la dejas o la tomo Dejen ser de represiones, de tantas odigazones Nico ya no se deja de malo, se compló Plomo Plomo, patria libre y es que así somos Esto es Nicaragua, corrupto, la dejas o la tomo Bueno pues esta canción fue inspirada por jóvenes que se levantaron en contra de un gobierno Porque para el 2018 hubieron bastantes tranques, levantamientos de la policía Entonces se levantó este joven atacando pero de una forma diferente Él empezó atacando con sus canciones, con su lírica Y porque para ese entonces también hubo uno de sus amigos raperos que fue asediado Y pues hasta la fecha ya lleva 5 años que él partió de este mundo Un poco de ridículo, le faltan los testículos Para que en Nicaragua se escriba un nuevo capítulo Hay onetas que se venden peor que una prostituta Matará tu propia sangre, vos crees que eso me asusta Que esta tierra se respeta, me escuchan alfabetas Azul y blanco en mi bandera, donde quiera que me meta ¡Suscríbete al canal!